Yo te juro que no te entiendo. Me decís que haga una cosa, después me decís que haga otra cosa. ¿Qué es lo que querés? Pero ya te lo dije mil veces, Agustín. No me tortures más, me estás quemando la cabeza. Yo te estoy torturando, querida. Me desautorizás enfrente del personal. Ya lo sé. Pero te juro que todo pasó rapidísimo y fue muy confuso. Bueno, a mí no me alcanza eso. Porque vos me pedías que la eche mucho antes del accidente. Sí, y sigo sosteniendo lo que dije sobre Elena. Su historial con nosotros no es el mejor. A nosotros nos hizo mucho daño. No sé, no te entiendo. No sé qué querés decir. Quiero decir que todo tiene que ver con todo. Que gracias al daño que ella nos hizo fue que yo pensé que me había empujado de propósito. ¿Qué voy a pensar, Agustín de Elena? Voy a pensar mal. Pero después, después, cuando pude ver las cosas con claridad, me di cuenta que fue un accidente. ¿Tanto te cuesta entender? Es tan difícil. Sí, me cuesta entenderte. Me cuesta entenderte. Tus contradicciones me cuestan entender. No llego, no puedo. No sé a quién creerle. A mí me tenés que creer, Agustín, por Dios. Sí, te juro que lo intento, pero no puedo. Estas cosas que pasan, estas contradicciones me alejan de vos. No sé. Si sos vos la que me confunde, no lo tengo claro. Agustín, yo no soy como ella. No soy así. Me encantaría poder ser dura con las personas que me hicieron daño. Pero no soy esa clase de persona que paga con la misma moneda. No puedo. Y discúlpame si soy así. Soy débil. Y no puedo dejar que Elena se vaya por un error mío. Si se tiene que ir, que se vaya por una causa justa. De lo contrario, yo no podría soportarlo. Agustín. ¿Qué? ¿Por qué te vas? ¿A dónde te vas? No sé, no sé. Me dan ganas de irme. No tengo idea a dónde, pero a veces me dan ganas de irme. Mi amor, por favor, te lo suplico, perdoname. Lo último que quería era exponerte hacia delante de la gente. Quise reparar un error y me salió mal. Sí, el problema, ¿sabés cuál es el problema? Exactamente ese, que yo no sé qué querés. Quiero que me quieras y me cuides. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más.